Para pasar el invierno Pesa 130 kilos Se come un lechón estero Que no importa que sea gorda Si pa' correr no la quiero Si pa' correr no la quiero De espalda parece un horno Y de un bus tiene la forma En invierno me calienta Y en verano me la sombra Y en verano me la sombra Anoche la llevé un baile A mi novia la rupeta Y pa' que pudiera entrar Hubo que ensanchar la puerta Hubo que ensanchar la puerta Trabajaron y un camión Rodea de gente mirona Y un estanciero gritaba Yo compré esa vaquillona Claro mi vida Si el amor entra por la cocina Alimentate muchacha que te va a quedar Alimentate Para que bailes sabroso Alimentate muchacha que te va a quedar Alimentate Mira la jornita que me gusta más Alimentate muchacha que te va a quedar Alimentate No cabe en ningún sillío Se sienta sobre una mesa Quien tuviera un litre de vino Por cada kilo que pesa Por cada kilo que pesa Que lastima mi compadre Que esta pachanga se acaba Y entre empanadas y vino Se acerca la madrugada Se acerca la madrugada ¡Pero qué gorda!